¡Oye, es él! ¿Juegas a las muñecas? ¿Quién dijo eso? Ah, eres tú, imbécil. Solo quieres lucirte. Pero en realidad, tengo muchas Barbies. La mejor es una de tamaño real. Si quieres, te presto una y jugamos. ¡Cállate! ¡Cierra la bocota ahora! Escucha, idiota, se te acabó el jueguito. Empaca todas tus muñecas. O voy a darte una lección.